Los quipus desempeñaron múltiples funciones en el Imperio Inca. Estaban presentes en todos los ámbitos, en todas las áreas muy importantes, o sea, en todas las áreas esenciales para el funcionamiento del Tahuantín suyo. Kibus are more than simple accounting ledgers. They're a completely unique three-dimensional form of inscription that I believe involves all the senses, touch, sight, sound, and even smell and taste. In the remote mountain communities where I work, kibus are often believed to be the living voice of the Apus. Inca were an integral and indispensable part of the whole dual yananthin system, which was applied to the whole area under Inca rule. Without it, and without these two tools, and as part of their worldview, the Inca would not have been able to shape their empire as they did. music music A la primera vez, los quipos se ve como un montón de hojas con unos knots en ellos. Sin embargo, para hacer un quipo, necesitas seleccionar la fibra y su color para decidir si se mezclarla o no. Necesitas girar y pliar la fibra. Luego, necesitas combinar los cortes juntos y decidir a qué punto del proceso quieres poner los knots en él, qué tipo de knot, y cómo quieres que se mezclarla. Todos estos elementos interactúan con ellos, así que esto te da una idea de cómo compleja un quipo puede ser. Para ser capaz de hacerlo, los quipos camayo estudiaron por dos años el arte del quipo en las escuelas en Cusco. For a long time, scholars thought that quipos died out completely with the Spanish conquest, and they were replaced by alphabetic writing. But more recently, we've learned that in some places, in the Andes, quipos became almost secret. Yo creo que sí, vamos a poder leer quipos. No sé decirte la fecha, en unos años, en 20 años, 30 años, pero creo que sí que estamos en condiciones de leer los quipos con la búsqueda de nuevos documentos de archivos, con los datos estadísticos aplicados también al análisis.